La popularidad que ha ganado la actriz oaxaqueña Yalicha Aparicio por su participación en la cinta Roma producida por Alfonso Cuarón, le ha dejado un sinfín de seguidores y fanáticos. De acuerdo con Soy Carmín, la actriz mexicana hizo un pequeño comentario en la publicación de la cuenta oficial de la revista Vanity Fair en la que apareció la nominada al Oscar por Mejor Actriz por la película Roma. Yalicha Aparicio posó junto a otros nominados al premio más importante de la industria del cine, hecho que provocó un sinfín de reconocimientos para la dama oriunda de Oaxaca. Sin embargo, Ana de la Reguera reaccionó a la foto con las palabras «casual», acompañada de un emoji llorando de la risa, hecho que provocó la molestia de muchos seguidores al afirmar que se estaba «burlando» de la protagonista de Roma. Hubo algunos que definieron las palabras de Ana de la Reguera como parte de una persona «envidiosa» y «malintencionada». Yalicha Aparicio bien humilde y sencilla ha llegado hasta allá arriba donde la ves. Lugar donde no llegan las envidiosas como tú. Sin embargo, algunos seguidores salieron en defensa de Ana de la Reguera al asegurar que ella tiene un humor muy remarcado y que sólo quienes la siguen en redes sociales entienden el contexto al señalar que fue un malentendido. Me parece que no lo escribió con mala intención. Dejen de poner comentarios en contextos diferentes para crear polémica. El próximo 24 de febrero se llevarán a cabo los premios Oscar en Los Ángeles, California, en el que la película mexicana Roma buscará ganar al menos una de las 10 nominaciones. Con información de Soy Carmín, TV Notas y Publimetro Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.